¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón, una partida con mi entrenador. Hace unos meses os subí nuestro método de entrenamiento, Kamikaze es una persona que me está ayudando un montón a mejorar. De hecho, ya soy nivel 9 en Facebook, lo digo súper emocionado porque tan solo me queda un nivel para alcanzar el rango máximo de la plataforma. Así que estoy súper contento, poquito a poco ya voy mejorando y encontrando mi máximo nivel. Por lo tanto, hoy vais a ver una partida con él, el resto son personas desconocidas. Y si veis un contador de arriba a la derecha es porque ese día estaba haciendo un 12 horas. De hecho, esta es la primera partida que jugamos juntos. Si queréis una partida full españoles junto con él, reventad el botón de like y prometo que os la traeré cuando podamos hacerla, ¿vale? Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa partida. ¡Let's go! ¡Rapa, rapa! ¡Qué bien! Lo tiene bien espoteado, eh. ¡Vamos, es bajo! Estoy hasta la polla de la ronda de pistolas. ¿Dónde están? ¡Ninja! 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 ¡Ninja conector! ¡Uh! ¡Ay, puto malo! ¡Ninja! ¡Ninja! No tienes tiempo, eh. ¿Qué es? ¿Qué es? La balita que se comió ese. Sí, te quedó bonita. Aplausos. ¡Flashe! ¡Ninja! ¡Mit clear! ¡Rampet! ¡Rampet! ¡Trojan fire! ¡Shh! ¡Shh! ¡Joder! ¡Están todos! ¡Joder! ¡Joder! ¡They force! ¿Una Tetris? Tetris Está roceando el azul, eh. Simplemente aguanta. A ruido, a lo que sea. Just one sight planting. ¡Aj! ¡Aj! ¡Bapi! ¡Flashing! ¡Under! ¡Nice! ¡You had you! ¡Yeah! ¡Ah! Tell me where. No dicen nada, tío. ¡Que hijo de puta! ¡Es malísimo! ¡Me cago en su puta! ¡Son una puta panda, tío! ¿Cómo no se esconde el retrasado, tío? Te vas a llamar por la bomba, tonto del... ¡Eight rampa! ¡Eight rampa! ¡Eight rampa! ¡Eight rampa! Entre que no me dice el de wind donde está! Me cago en diez. ¡Balas! Tengo que mirar. ¡Huh! ¡S RYAN! ¡Viva Ada y reinители! ¡Vør zwei! ¡Aj! ¡ENH! Me ca... esto ya es, esto ya es, esto ya es, esto ya es el colmo. Pusher B. Pusher B. Back. Nice. Pusher. Pusher B. Pusher B. ¿Habéis visto? Le dan el calado de B. Y sigue en C. ¿Están diciendo? ¿Están bien o no? Pusher B. Pusher B. Pusher B. Le ha costado 30 segundos al tío. Pillar que estaba en B. Te dan una aca a tu juego con Black Cannon. Que no puedo. No tengo dinero. Dale boludo, comprame una M4 que te digo. Igual Black Cannon. Pusher B. Pusher B. New Word. New Word. Nuestro. Tetris. Tetris, Tetris. Confía en el coach. Nice, flashing in for you. ¿Vale? 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 No, I'm dead limpio. Ahora, ahora. ¿Vale? V. V. V4. 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 ¡V4! hay que ver el E hay que ver el E ¿sabes? ¿lo estoy seguro? ¿sabes? 1-1 1-1 I'm low I'm gonna push him now Connector Fajar here, let's hit it One short character Nice Last one, last one Nice No one made I'm down Nice I'm down Nice Nice One A-side One A-side One A-side One A-side One A-side One A-side already Going to plant One more Last one What the fuck is that? Did you kill two guys? Flash, flash a minute Flash a minute Flash a minute Top it Top it Yeah, I'm still a little A-side Flash a minute A-side Oh man, the flash Flash a minute A-side 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 Smoke Laying down smoke Smoke Laying down smoke Grenade out Grenade out Grenade out Nice Nice One more mid E war One more B Throwing smoke Tiro flash a minute Tiro 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 Top mid one Dead Flash Nice So far left Yeah If you want to go fast and big please No Where? TV Tiro 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 Nice Ah Menomal Tio It's decorated a little bit Because my mother I was in the games of today I think I'm going to do 4-5 Or something like that Tom Let me walk Smoke Smoke Guys Guys, you need help here I'm throwing smoke One sword, one side Some of those You're crazy One sword One sword One sword Two sword One sword One sword Tal vez, under Shadow, main ¿Por qué no me dice dónde viene, tío? Un conector, un firebox Uno más firebox Hedge ¿Hacemos entrada siempre ahora o así? Sí, estoy en Acebox Tengo CT smoke Tengo smoke para eso ¿Tú tienes que lanzar el smoke? ¿Puedes hacerlo? Ok, f***lo ¿Dónde te vas? ¿Flashing? Puedes ir ahora ¡Viva! ¡Viva! Ninja No, no se ve con esta No, esto no es... Me voy a dedicar a Hearthstone ¡No se ve! ¡Viva! ¡Viva! ¡No se veshus! ¡Viva! Cierre, cástate Cierre, cástate ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La derecha está abriendo ¡Y por eso voy a ir abriendo! ¡Está ahí dentro! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Es un Drogler aqui! I can drop you okay They already have one They split me Split me guys Flushing you back Flushing you back Flushing you back Come on guys Got them Fast season Nice Keep going keep going What the fuck Bad The guys are bad I have one in corta Close to you There in corta Nice Here I'll be back One connector Dead me Dead me Watch your mark Nice Lord One door Nice Más ¡Mid clear, be careful, A to us! Where did you go? On scout jungle Ups Ups 1 Bien A clear C4 Es una bomba Bien Last one short ¿Quieres una afla de tu espalda? Sí Ahora Nada, chico, chico Razzinate, razzinate ramp Ok, vamos Vigal Un B WTF Un CT Un Cuidado Short Last one A clear Nice D4 Nice Casapete Short I can take the bomb, I smoke short, ok? And we go B Ok Chop B Guys chop B I smoke one 12, ok? Come on blue No The guys force, force I'm flashing inside Ok Let's go, you can go Batsmode Go, 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 go Chop, chop, chop Chop, chop, chop I have to cut one for the ass Psych One, two sword, two sword, three sword, three B, three B, three B Two more Two more Short, 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 short. What do they do? You sh rapido by monsieur, eh? That bitch Have caught your OP? Or are you gonna caught it? Come on now ¡Bien! 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 ¡Bien, tiro! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Una estrés! ¡Una sandwich! ¡Bien! ¡Coverme en CT, por favor! Conector Control, control, ¿te guste o Blacky? Ah, dos Dos conectores, pero uno vale Me split de nuevo Aguata, Blacky Si es que estoy tinteado a saco, tío Si es que la ronda de antes Conector 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 Vale, ctea otro Tink, Tink City El tío va a plantar en Beckham y vete de ahí Vale, ya está Esta ya en Market Kitchen Ok Fashion Hour Ok La tiene, la tiene la Azule Está limpiando por la... Si, por ahí Ya está, la tiene Que asustarado este Si Es un F Es un Mongolo, Kavins Es un Mongolo, Kavins Take mis control, por favor Tink Tink ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Un otro lado! ¡Un otro lado! ¡Side! 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 ¡Blu! ¡Blu! ¡What the fuck you did?! ¡Shh! ¡He está burning! ¡He está burning! ¡Nice! ¡Un otro lado! ¡Era aquí! ¡No! ¡Menos mal tío! ¡Menos mal! ¡Qué fein y qué fein! ¡Que estos no saben hacer una... una... yo qué sé! ¡No saben hacer nada, esta peña! ¿Quieres hacer smogs o qué quieres hacer? No, no. Just play... ...your game. Blushing your back purple. ¡Quay B! ¡Nice! Zansnare. Oemente こ Tunís. ¡Vamos, un próximo saludo! ¡Quevor para el hospital! Julia Z seconds de後grino verlo... ¡C�� plainlo! ¡Molotophe! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué es M unstac order! Me tiran granadas a mi tío No hay una cocina La cocina de la cocina ¿Qué significa? ¿Qué es la cocina? Tienes una arma en la escalera, si quieres pillar Ok ¿Qué? ¿Dichico? Ahí está Es un bomba Un de cerca sin la rampa Me tiran en el frente Ahí está ¿Están under? ¿Están en el fondo? ¿Están en el fondo? ¿Están en el fondo? ¿Están en el fondo? Yo voy a FAKE B ¿Puedes usar la cocina? Voy a usar la conecta Vamos a ir, chicos Muy bien Una corta Buena Buena Siempre Isto Tengo un mercado Un mercado Un mercado Un mercado Es un mercado Voy a elegir el mío, no tienen esperanza. Tiro el flash. Tiro el flash atrás. Vale. Tiro muy bien, conector. Conector, eh, short. Short, más. Ahí, no por... Te digo. Joder. Conector 1. Conector 1. Un conector. Lucky, tiramos flash para el conector. Un short. Flash conector? Sí, sí. No veo nada. Es que no veo. Tío. Parece que estoy en una puta discoteca. Conector 1, short 1. Jungle, jungle. Jungle. I'm throwing smoke. Two jungle. Where was a jungle? Platic. Two jungle. A ninja. Oh my god. Where was he? Ninja. Oh my god. Where was he? Ninja. I'm throwing fire. Two... Tiro flash. Smoke, mid. Flash, flashing over. No, me tiró molly. Están tomando control en medio, ¿vale? Cuidado, conectores. Cuidado el conectores. No te moqueo. Un moli de nuevo, en medio. Están conectores, están conectores. Blue, ¿puedes flash? Sí. ¡Ven! Está cerca, está cerca. Ladder, ladder 1. Aquí está el ladder. No hace falta que me jures. Oh my god. Un jungle, chicos. Un jungle, be careful jungle. Oh dios que no me puede ir ahí. Oh my god. Ok, voy a City, no te preocupes. Vale, dame. One dead, be. One more, be, another dead. One more, sit. One more set, one more set. Vale, déjame el de a cortar, déjame el de a cortar. Banana, banana. Joder. Band sword. Last one on site. LHP, LHP. Vamos, Kami, ¿qué hace la concha de la lora? LHP. Ya, ya, lo oí, lo oí. He dropped me down, please. Eh, Kami, pásamela. Va. Navy B. Navy B. B. One more, B. One more, B. A ver, va a ser un marazo. El otro es mid ¿Por qué está haciendo el bloqueo? Un minuto, un correo conector Un chat Dinked, un chat No rota, boo Nice Un window Ok. ¿Está en la ventana? Está ahí. Está ahí? Ok. Tengo la cruz. ¿Sandwich? Venga, ahí no somos esta puta casa. Joder, macho. Madre, amor, hermoso. Esto no está pagado, Cami. Esto no está pagado. Joder. Esto no está puta pagado, tío. Por esto nos deberían subir al nivel 8, ¿no? ¡Gracias!